ok, artistas Natalie Pérez pegaditos featuring Fabiana Cantilo la canción un té de Tilo por favor deluxe deluxe video y salió en el 2019 ok vamos a prepararnos y le damos play y por si acaso es la primera vez que voy a escuchar a Fabiana Cantilo primera vez que la veo y que la escucho ok, vamos a seguir la voz que tienes recontra suavecita bien delicada Natalie Pérez ok que rico delicado delicado uy, espérense me gustó el tono de voz que tiene ella ronquito me encantan esos tonos de voces ella recontra suavecito delicada y aquí tenemos un tono diferente completamente diferente un portazo un portazo que rubió mi corazón y me miraste y me dijiste chao que no querías estar más así y lo poco que llegué a decir ven y dame la mano qué linda canción qué linda melodía está riquísima me encanta Fabiana Cantilo ah, de los 80 del rock del rock argentino de los 80 jamás la había visto primera vez que la escucho y la veo y me encanta muchísimo el tono de voz y ahora que me dices que es de rock ahí puedo el tono de voz que tiene va perfectamente con ese género lo demás ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás ey bailando te quiero bailar pegados la melodía me encanta está recontra suavecito como que recontra relajado chilling te pone también a pensar a reflexionar a mí por lo menos la melodía las voces me gusta muchísimo me gusta muchísimo el tono de voz que tiene ella me encanta me encanta me encanta por lo ronquito que es como que juguetonas también gozándose me encanta el video porque tenía razón es un video de estudio recontra simple las dos ni siquiera mucho maquillaje aquí por lo menos Natalie Pérez en los últimos videos que he visto está recontra maquillada porque están haciendo los videos aquí me encanta están recontra simples naturales pero se ve el talento y me encanta que aunque los dos tonos de voces son completamente diferentes suenan muy bien me gusta me gusta el estilo de Fabiana Cantillo muchísimo me gusta eso ahora quiero escucharla más a ella también está rico muy divertida así los travies hasta el final y olvidar todo lo demás ven a bailar conmigo tal vez todo este mejor ven a bailar contigo pegados ven y dame la mano bonita y bailemos así pegaditos que rica la música me gusta está riquísimo y olvidar todo lo demás ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás eh me encanta porque están como que juguetonas ahí también qué lindo Natalie Pérez qué chévere espérense voy a pausarlo ok vamos a apagarlo eh 2019 aquí qué dice nada más déjame ver qué bueno está disponible en todas las plataformas digitales ok voy a apagar Natalie Pérez primera vez que estoy viendo a a la otra artista Fabiana Cantillo me encantaría ahora escucharla a ella solita pero me dicen que es rock rockera icono de Argentina en Argentina me gustó el estilo que tiene y si ahora perfectamente veo la voz de ella en el rock o sea sí ahí la veo bien qué chévere me gustó porque es recontra diferente dos estilos dos voces diferentes pero suenan súper bien y me gustó la delicadeza pero también recontra traviesas y se ve que están disfrutando de este proyecto en el estudio está chévere la melodía de verdad que está recontra chilling recontra relajante está rica la canción suavecita delicada está rica me gustó diferente chévere ahora quiero ver ok van a ser dos voy a apuntarla Fabiana espérate quiero ver Fabiana Cantillo espérate me encantaría me encantaría ver algo de ella escucharla primera vez que la estoy viendo y escuchando chévere me gustó chévere chévere